Ya siento la musiquita, ya me muero por saber con quién fuese, con mis amigasas o qué. Sí, Vanessa Claudio, nos fuimos con Las Perdidas, seguramente las van a recordar exactamente por ese sonido que se volvió viral de pronto. Y son pegrilosas. Sí, son pegrilosas, además se volvieron a ser virales con este otro video. Y la verdad es que han tenido un cambio también radical en su vida, porque pasaron en una situación complicada que estaban viviendo, a ser hoy influencers y además emprendedoras. Tuvimos una plática con ellas, las llevamos hasta Tepito. Son las virales del barrio de esta semana. ¡Uy, las perdidas! ¡Perdidas, perdidas, perdidas! Hola, baby. Hola. ¿Cómo estás? Abrázame, ¿por qué hace tu cumpleaños? Son las virreinas del barrio de esta semana, así que vamos a platicar con ellas y a conocerlas. Estas virreinas del barrio pasaron una vida complicada. Cuando Pablo y yo trabajábamos en la vida muy galante, pero muy galante, siempre nos levantábamos a las 5 de la tarde. Trabajabar en un casino. Eso es muy elegante, vendríamos. Siempre íbamos a los mercaditos a comer y así, porque es lo único que estalla más. Oye, como esa cancioncita irá. Te despertaba en la mañana. Y anécdotas tienen al por mayor. Déjeme decirle que un día en un mercadola, Paola comió este pescado y ya ves que se le da todo. ¡Ajá! 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 Seguramente usted la recuerda cuando su vida cambió totalmente a partir de este video. ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas, perdidas! ¡Ay, Dios mío! Nos fuimos con unos amigos al cerro y nos dejaron ahí como... ¿Cómo una hora? No, fueron como dos. ¿Cómo una hora, medio o dos? Según se fueron a comprar cervezas, pero tardaron un poco en llegar. Y nosotras pensamos que ya nos habían dejado e hicimos un video. Iba a ser en vivo, pero salió video porque pues no había señal en el cerebro. Oye, Wendy, ¿y de ahí para arriba las pérdidas? Y luego después entró Kimberly con nosotros y bien padre. Y ganamos un premio. ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas, perdidas, perdidas! La verdad, cada vez tenemos más... ¿Cómo se hacen más fans? La vida nos ha cambiado mucho y pues estamos muy contentos. Imagínese, señora, si una vez entró una muchacha a mi casa y yo estaba dormida y me levantó y la dejaron pasar. De verdad, yo dije, ¿qué pasó? ¿Quién eres? ¡Ay, Wendy, te sigo mucho y yo dormida! Y aunque ahora su fama la respalda, ellas no olvidan de dónde vienen y siempre están en busca de nuevos proyectos. Voy a hacer música de ropa y zapato. De hecho, dicen que se parecen mucho a Chuches de Broncos. ¡No, a Lupe Sparta! ¡Ay, ustedes ya me confunden con Ariana Grande, con Bellón! Para ellas no hay límites y cuando se trata de alzar la voz, lo saben hacer. ¡Apágame la música mejor! ¿Quién está en el que te apague la música? ¡Apágame la música, güey! ¿Siguen perdidas o ya se ubicaron? No, ya lo avisamos un poquito. ¿Ya? Sí, sí. Para ver, de claro, está Tepito. ¿Ya está Tepito? ¡Estamos en Tepito! ¡Estamos en Tepito! No, pues que como me dijeron que es muy pedrilo, yo decidí venirme para acá. Wendy, Paola y también Kimberly, muchísimas gracias a las perdidas por haber platicado su historia. Y recuerden que juntos somos... ¡Al extremo! ¡Andamos perdidas! ¡Perdidas! 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 Y quererlas, tengo la oportunidad de compartir manager con ellas y son chicas muy, muy trabajadoras, tienen muchas ganas de crecer y de verdad que vienen proyectos súper interesantes para ellas, así que me gusta que sigan siendo ellas mismas, que no olviden dando dinero y que sigan creciendo muchísimo. Sí, y tienen trabajo constantemente. Pero muchísimo, ¿eh? Van de allá de su tierra natal en Guanajuato, en León, vienen aquí a la Ciudad de México, cuando tienen la oportunidad atienden medios como a nosotros, ¿no? Que nos dieron la oportunidad justamente de entrevistarlas y platicar con ellas y la verdad es que es muy interesante su historia, pero todavía es más satisfactorio para ellas todo lo que han conseguido. Y lo que viene, y lo que viene. La información ahora nos lleva hasta la alcaldía Cuauhtémoc, donde una persona buscó acabar con su vida. Sin embargo, el destino le tenía otro plan, por supuesto, el diablo Becerril estuvo en el punto. Así, Curiel, vamos a verlo. Intentó escapar por la puerta falsa, pero falló. Francisco se lanzó al vacío desde lo alto de un puente peatonal ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc y vivió para contarlo. El chavo subió al puente y se aventó. Tras caer de una altura aproximada de seis metros, Francisco se encontraba tendido sobre el asfalto, donde varios vehículos, por fortuna y gracias a Dios, lograron esquivar. Personal de protección civil de la alcaldía Cuauhtémoc también arribaron al sitio, por lo que le colocaron, un collarín a Francisco, y ante el retraso de una ambulancia, se decidió para evitar otro accidente, trasladarlo en una camilla rígida a una zona segura, a la banqueta. Luego de aproximadamente media hora, el ERUM arribó al sitio. Paramédicos trasladaron a este hombre al hospital de la Villa para su atención médica. Este hombre únicamente resultó con fracturas en ambas piernas. Estaba totalmente desorientado. Ningún familiar arriba al punto. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Y hablando de Chatlón, All Star, ayer vaya que nos quedamos con el alma en un hilo al ver lo que sucedió en el domingo de eliminación. Estuvo bárbaro, por eso haremos un recuento de los momentos más impactantes de la noche con otro extremodrama, por supuesto, al más puro estilo de Al Extremo. Un liderazgo cuestionado. Un fracaso colosal. Y una crisis evidente. En el Extremo Drama de esta tarde presentamos... La verdadera furia roja. Queda con ustedes el Extremo Drama. Los del equipo rojo son bien calabazas. Así como dicen una cosa, dicen la otra y al revés volteado, la Matis ya los sentía medio mal vibrosos. Y se las cantó derecha la flecha. Cuando explotó no reaccionó muy bien, entonces quiero evitar llegar a ese punto. Y la sudique y acá de... No, ¿cómo crees? Mira, aquí le vamos a decir las cosas de frente. Más se tardó en decir esto que el cueto en tronar. El pato se encaprichó cuando salió contra la bestia y corrió como una vil tortuga. Todo el mundo aquí decimos que pato es re mal capitán. No sé por qué rayos es capitán. Ya que vio que no la armaba, se negó a seguir rifándose el físico en las carreras. Como quien dice, sintió frío el cuec-cuec. Ahí fue cuando brincó el Eliú y se armó de tompeates para decirle al Araujo que la estaba embarrando. A ti te vemos, güey, como un ejemplo. Sí. Y te seguimos, güey. Sí. Si tú te rompes, güey. No, yo traigo actitud. El otro se puso a la defensiva en corto y se armó una chorcha tremenda. Hasta los azules se hicieron como que andaban pajareando, pero bien que estaban al pendiente. Y el coque, mucho oído lastimado, pero bien que anda ahí parando la orejota. Yo estaba sin la banca, ¿no? Yo estaba sin la banca, pero con mi oreja vacía, a todo volumen, porque trae una novelota, güey. ¿Cómo les gusta la chismeadera? No, hombre. Es que la neta es bien bueno hacer leña del árbol caído. La Natalie dice poco, pero cuando habla, es a matar. Como que se veía que ya estaba, pero si hasta la mother de los patoquei. Actitud, venga. Necesitamos sacar esto. Actitud, actitud. Hipócrita. No, pues así como iban a ganar. Si nomás se andaban peleando entre ellos. El Black Panther, la siempre olímpica y el Javi compitieron con todas sus fuerzas. Pero a Lora de Lora, la Sudiquei se le lastimó el callo y se nos puso nerviosa. Y vas pa' fuera. Obvio que al pato le caló bien cañón. Y la despedida estuvo llena de sentimentalismos. Hasta el aristeo andaba chillando a moco tendido. Y no es por intrigar, pero la Dynamoom nomás se quedó callada y les hizo una jetota de las de... Ay, ridículas. A ver, si ahora el pato no se nos pone como león enjaulado porque ya se le fue su domadora. ¡Hágase la rodíz! ¡Hágase la rodíz! ¡Mientenme siempre así! ¡Al extremo! Mientras tanto, Alejandra Carvajal nos lleva a conocer un lugar en el que están las personas más malévolas que han existido en la tierra y que fueron catalogados como asesinos seriales. Te los traemos para ti, solo aquí, en Al Extremo. El mundo se ha estremecido al conocer los crímenes de estos asesinos en serie. Y en la Ciudad de México revive sus historias en un recorrido de 40 minutos que es más que suficiente para ponerte los pelos de punta. Ajustamos un audio guía que te va narrando justamente de forma muy detallada y muy precisa el cómo se fueron desenvolviendo y desde sus inicios hasta cómo terminan estos asesinos. Conforme avanzas, descubres escenas del crimen que erizan la piel. Y recuerdas a asesinos como André y Chikatilo, a punto de entrar a prisión. ¿O qué tal Charles Manson, el líder de la secta, la familia Manson? Y aquí, en medio del recorrido casual, descansando en una silla eléctrica acompañada de Ted Bondi, uno de los asesinos en serie más populares. Se le comprobaron 30 víctimas, pero se asegura fueron más de 100. Las narraciones provocan justo estos sentimientos, ya sea de desesperación, muchas veces miedo, y hasta pareciera que estás hablando con él, aunque otra persona te lo esté como narrando. Figuras de cera, documentales, videos que te adentran a las mentes criminales. ¿Y qué le parece para cerrar el recorrido? Aquí estaré en una sala plácidamente propiedad de John Wayne Gacy, el asesino en serie que inspiró a eso, el payaso. Pero lo peor de todo es lo que se guarda en el sótano. Lugares únicos e irrepetibles que solo conoces aquí en Al Extremo. Yo soy Alejandra Carvajal. Y hablando de los animalitos, a continuación, Karina Nova nos llevará a conocer un lugar en que el mejor amigo del hombre, o sea, esta cosita tan bonita que esté aquí, se sienta amado, respetado y cuidado. Luca, presta atención por ahí. ¿Cómo estás? Luca. Bienvenido. Bueno, este es el Parque Mundo Canino y esta es su historia extrema. Presta atención, Luca, vamos a ir. Un espacio en donde los perritos tienen el mando. Un tiempo en el que los lomitos son completamente felices. Es el nuevo parque de mascotas, Mundo Canino, el más grande de la Ciudad de México. Nos hace felices a nosotros y a ellos. Y aquí se vuelven más amigables. Como hay más, se vuelven más amigables y sociables. Y eso es bueno para ellos porque yo vivo en departamento. El Parque Mundo Canino tiene una extensión de más de 5 mil metros cuadrados en donde todos los lomitos como Boki pueden salir a correr y a convivir con otros amiguitos peludos. El estrés, más que nada, estar en casa, pues ya están un poco estresados y ya convivir con otros perros es mejor para ellos. Este planeta de peludos de cuatro patas cuenta con la infraestructura adecuada para brindar un lugar para su óptima recreación, desarrollo y para sentirse seguros. La mayoría de veces él se le acerca a los perros, pero los perros de la calle son salvajes. Bueno, no muy salvajes, pero sí. Entonces la mayoría de veces se nos acercan y nos empiezan a superladrar y él pues también empieza a reaccionar. Entonces eso me espanta a mí, la verdad. Caninos conviviendo libremente con otros caninos. En que ya la puedo soltar sin necesidad de que se vaya como a meter al lago o se vaya a ir a la puerta. O sea, como está más cercado, la puedo tener más vigiladas o ver también con qué perritos convive o que no le vayan a hacer daño o ella no vaya a hacer daño a otros perros o también si hace del baño, puede recoger sus heces viendo en dónde hizo. El Parque Mundo Canino es todo un paraíso para todos estos lomitos que como pueden ver ya se hicieron amiguitos. Yo soy Karina Nova y juntos somos Alex Trevo. Gracias Memo, momento de saludar a Ramar Villegas. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, mi querida Vane, buen día. Bueno, vamos sacando el martillo y el cerrucho porque hoy toca talacha. Miuri, Vane, ¿ustedes alguna vez han practicado algo de carpintería o han hecho carpintería? No, no, no. No, pero he estado muy de cerca. Mi tío es carpintero y sí he visto cómo maneja todas las máquinas. Bueno, pues hoy más que un trabajo, les voy a mostrar un arte. Vamos a conocer a los mejores carpinteros de la capirucha. Vamos a ver esta aventura en Humano al Límite. En esta aventura de Humano al Límite nos venimos a probar uno de los oficios más antiguos del mundo. Me refiero a la carpintería. Un oficio artesanal, pero a la vez muy extremo y de alto riesgo. Mira, sí es importante las medidas de seguridad porque sí puedes correr un daño con la sierra al meter la mano mal o en un canteador, pasar la mano muy abajo y te puedes llegar a agarrar la mano y podemos llegar a tener una cortada. Los carpinteros son los trabajadores que más mutilaciones de dedos presentan, por lo que se convierte en un oficio de alto riesgo. Hombres en su mayoría que al trabajar la madera con sierras deben de tener demasiado cuidado, pues un solo milímetro mal calculado en el corte y las consecuencias pueden ser fatales tal y como lo viste. Pero no es la única herramienta de la que deben de cuidarse, pues ellos también manipulan filosos formones, canteadores y todo esto con filos realmente extremos. Mi querido Roberto, gracias por enseñarnos uno de los oficios más antiguos del mundo. ¡Qué barbaridad! ¡Eso es muy bueno! De cualquier trabajo de carpintería que requieran, estamos en provocación a Acueducto 708. Sin duda alguna, ustedes son unos humanos al límite. Bueno, familia, ya saben, si tienen aventuras extremas o platillos extremos, pueden seguirme en mis redes sociales, Ramal Chefe, en Instagram, Facebook y en mi canal de YouTube. Ahí los espero para cotorrear. Un saludo a todos los carpinteros, es un gran oficio aquí en nuestro país. También hay un saludo a tu tío, Bane. A mi tío Ismael, le mando un beso. A tu tío, así que ya saben, si ven un mueble y lo quieren regatear, piensen bien que detrás de ese mueble hay un gran trabajo. Definitivo, ¿eh? Gracias, Ramal. Gracias, chicos. Bueno, y ahora la información nos lleva hasta la colonia San Rafael de la Ciudad de México, donde un sujeto se ganaba la vida en un cruce como Fakir acostándose entre vidrios. Sin embargo, su vida acabó de repente de una manera muy extrema. Es una crónica de Jorge, el diablo Becerril. Así es que, Bane, vamos a verlo. Su diario quedó totalmente aplastado. Tiraba del suelo y cobraba así los autos que pasaban. Entonces lo vimos y la verdad es que el pobre señor se tiró al suelo y no lo vio. Todas las tardes recostaba su espalda sobre vidrios rotos y sobrevivía de las monedas que los automovilistas le regalaban. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está acercada a toda esta zona. Está trabajando la Fiscalía General de Justicia para retirar el cuerpo de esta persona que quedó muerta debajo de este vehículo. Cerca de las 7 de la noche, la víctima se encontraba tendido sobre el asfalto, cuando Jesús Olvera, conductor de un camión de servicio público, le pasó por encima. Atrás de este autobús circulaba Ernesto Holguín a bordo de un vehículo en color gris, quien detuvo la marcha al sentir que algo se atoró en la parte de abajo de su vehículo y al descender del mismo se percató que se trataba del Fakir. Operadores del C2 Centro, al percatarse de los hechos, dieron seguimiento al camión y también enviaron apoyo médico al lugar. Los conductores de ambas unidades fueron presentados ante la agencia territorial Cuauhtémoc 2 del Ministerio Público, donde se deslindará las responsabilidades. En el cruce mencionado quedaron los vidrios esparcidos que ayudaban a la víctima a ganarse una moneda y también la masa encefálica que se esparció. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Saludamos con mucho gusto a nuestro compañero y amigo Jorge, el Diablo Becerril. ¿Cómo te va, Diablo? Bienvenido. Con el gusto de verte, como siempre. ¿Cómo estás, Vane? Muy bien. Qué gusto verte, querida amiga. Igualmente, gracias. Queridos amigos, vamos al corazón de la ciudad de la Muria, porque halló un hombre que caminaba por la calle de Motoliría. Cayó fulminado, buscaron reanimarlo, pero lamentablemente fue demasiado tarde. Su cuerpo dejó de respirar y quedó ahí tendido. Así es que, Vane Uriel. ¡Vamos a verlo! Un hombre de 70 años de edad quedó tendido en la calle de Motolinía tras sufrir un infarto que le provocó la muerte. En vida, este hombre respondía al nombre de Enrique, según me informó elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Algunas personas con las que se juntaba intentaron moverlo, pero al ver que no respondió, solicitaron rápidamente el apoyo policíaco. Hasta la calle 5 de Mayo y Motolinía, en el centro de la Ciudad de México, arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, quienes determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales, había perdido la vida. Los hombres de la bata blanca colocaron el cuerpo dentro de la bolsa blanca y lo cargaron hasta subirlo a la ambulancia fúnebre, la misma que trasladaría el cuerpo a la agencia del Ministerio Público. Que paz descanse. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... al extremo. Bueno, queridos amigos, descanse paz a esta persona, por eso hay que hacer deporte, hay que comer bien, hay que comer... Checarse también. Claro, en ocasiones comer pasto, como lo hace mi querido amigo Uri, pero bueno, pues sin duda, unas pellizcadas de chorizo, no le caerían mal a mi amigo Uri o de huevo. ¿De vez en cuando? Claro, que son sopecitos muy ricos, así es que hay que checarse, hay que hacer ejercicio. Y una pellizcada de chorizo sí se vale, mi Uri, ¿eh? Cuídate, Diablo, gracias. Quiero saberlos, gracias, queridos amigos, nos vemos en la calle. En esta octava semana del Hexatlón, todo el mundo está cada vez, estamos cada vez más picados con lo bueno que se está poniendo a la competencia, por eso les tenemos otro extremo drama. Y es que ayer Javi se llevó una medalla por segunda ocasión y los azules obtuvieron una recompensa fenomenal. Pasó de todo, pero mejor vamos a contárselos al más puro estilo de al extremo. Ya se retachó la Doris Power para tirar esquina a los azules. Y qué bien les cayó la llegada de la condenadota, porque ganaron la batalla por la fortaleza. Una vez instalados en la mansión, que se dejan venir unas visitas. Y ahora, estos chamacos, aquí no es el Masterchef. No, pues no se habían equivocado. Lo que pasa es que los chilpayates se iban a rifar para guisarles, pero antes el Esaú se sacó las chulas y arremedó al rocique en su carota. Hoy, hermanos, estamos aquí en una aventura colosal. Estamos aquí, no porque nosotros lo elegimos, sino porque el destino nos trajo aquí. Además de buen cocinerito, hasta filósofo nos salió. ¿Quién lo viera? Y estamos aquí porque ganamos. Y el que gana, pues no pierde. En lo que todos los azules estaban en el cotorreo, los rojos tuvieron que aventarse una tarea adicional para poderse meter a la cabaña. Y ahí los tienen, haciendo las cosas a duras penas. Ya luego se pusieron a hablar y el Aris se quiso hacer el muy recto. Están coherentes nada más con lo que le están diciendo a la gente. Ya córtale tu choro, pensaba la Natalie, quien ya está hasta el gorro de los rojos. No podemos más. Tan harta está que ya hasta le hace carotas a los de la producción y se arranca el micro para poder mentar madres a sus anchas. Por el contrario, el que ya anda aflojando, pero las sonrisas, es el pato Araujo. Ahora que se fue su pimpoyuela, ya quiere convivir hasta con los del otro equipo. Cuando vas a una reunión con tus amigos y llegas a tu novio, wey, y cambias. Lo que sí iba a ser un aliviane es de que si ganaban, se iban a ir a pachanguearla sin que las cámaras anduvieran de metiches. Desconectarse por completo de la aventura del Hexatlón y que nadie los pueda ver. A la Dynamo le brillaron los soclayos, pero pues los azules se pusieron más distongos. Y tómala, que le arrebatan su premio con el punto del Javi Márquez. Pobre de la nada. Se ve que estaba a dos de chillar y mandar a todos a la chifusca. ¡Azules van a descansar como reyes! ¡Se llevan esta batalla! ¡Triunfo para los azules! ¡Al extremo! Seguramente ustedes ya se enteraron del asalto que vivieron pasajeros en la autopista México-Puebla. Sin embargo, a continuación vamos a remarcar algunos puntos clave. No sin antes recomendarle discreción con las imágenes. ¡Ponga atención a estos tres sujetos! Dijeron ser pasajeros, pero lo único que querían era cometer un atraco. ¡Ponga la camisa! ¡Ponga la camisa! La combi transitaba por la autopista México-Puebla en los Reyes La Paz, Estado de México. Entre los pasajeros había dos niñas. Una de ellas viajaba en las piernas de su mamá. Al comenzar el asalto, la primera reacción de la señora fue proteger a sus hijas. Las tres se abrazaban invadidas por el miedo. Mientras tanto, a unos centímetros de ellas, uno de los delincuentes disparaba a quemarropa. La confusión reinaba. Hasta ese momento, los pasajeros no sabían si había uno o varios heridos. Pero del miedo, las víctimas reaccionaron. El pasajero que se enfrentó a los atracadores recibió un balazo en el abdomen. Para ese momento, los delincuentes ya no tenían el control e intentaron escapar. Sin embargo, el chofer no dejó de acelerar y con ello obligó a que los delincuentes saltaran del vehículo en movimiento. El primero en hacerlo no sobrevivió a la caída. Su cuerpo quedó destrozado sobre la autopista. El segundo en saltar sufrió lesiones de consideración. Ahora se encuentra internado bajo custodia policíaca. Mientras que el tercer sospechoso logró darse a la fuga. Aunque el pasajero que recibió el disparo en el rostro se encuentra con vida. El joven que fue baleado en el abdomen falleció más tarde en un hospital. Ahora, el resto de las víctimas tendrán que lidiar con el trauma que les dejó haber transitado por esta ruta del terror en el Estado de México. ¡Alextrema! La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una carpeta de investigación por el delito de robo con la agravante de causar la muerte. Pero, ojo, eso no es todo. Las autoridades ya buscan al ladrón que se dio a la fuga y que probablemente también haya sufrido lesiones. Por eso, les volvemos a presentar a este infractor en sus pantallas. Véalo muy bien, a detalle. Si ustedes lo reconocen, no duden en avisar a la autoridad. Vaya en denunciarlo. Y le puedo decir una cosa. La denuncia puede ser de manera anónima, porque muchas veces tenemos miedo a hacer la denuncia, pero también se puede hacer de manera anónima. No hay otra manera de sacar a estos rateros de las calles más que denunciándolos. Perdió la vida uno de ellos en un acto cobarde, en un acto en el que sembraron el terror. La violencia crece cada día más en los asaltos que ocurren todos los días. Psicológica, física, verbal. Y preocupa muchísimo que entre las víctimas, hoy por hoy, haya niños. No es la primera vez que un asalto de este tipo quedan en medio niños. Imagínense el trauma con el que van a crecer esas pequeñas criaturas. Evidentemente, hacemos el llamado a la autoridad competente para que pongan un freno. Ellos saben en dónde actúan, el modus operandi de estos delincuentes, pero hasta ahora, el nivel de violencia y de terror que siembran, crece cada día más y preocupa muchísimo. Y hablando de niños, cuando están en peligro, los padres los encomiendan a quien cuidó al único hijo de Dios Padre en la Tierra, Jesús. Alejandra Carvajal nos presenta las historias de fe de San José. Es la imagen del padre protector, el que nunca te abandona. Es San José. Considerado el patrón de la Iglesia Universal, San José celebra su gran fiesta el 19 de marzo, pero los 19 de cada mes se hace una misa muy especial, porque también es patrono de la buena muerte y de los enfermos. A quienes están graves o a quienes tienen ya enfermedades crónicas y también les administramos el sacramento de la unción. Entonces también después de la Virgen María San José es el gran santo, ¿no? Y en la misa para enfermos conocimos la historia de Rosa y su pequeño hijo. Yo llevo tres años ya luchando con él, con sus convenciones y sus epilepsias. Cuando lo ven así, pues se espantan y ya empiezan así como que así. Y pues no es nada agradable, pero pues no, les tocó vivir esto y pues salir adelante. Pero nunca ha perdido la fe y asegura que su hijo ha mejorado mucho. Él de sí estaba como vegetal, o sea, él no se movía. Mi fe sí la tengo muy presente ante Dios y gracias a Dios pues hasta ahorita me ha hecho el milagro de que él sí gatea y tiene las manos ya mucho mejor. Pero pese a los diagnósticos, como madre, desea con el alma que su hijo logre caminar. Busca un milagro mayor. Tengo toda la fe en Dios y en San José para que él se sienta. O sea, lo que quiero es que él se cure, que nos haga fuertes, que nos haga valientes ante todas las cosas, todas las pruebas. Yo sé que algún día va a entrar caminando, sé que algún día va a venir a agradecerte por todos los miradores que le han salido. Él entregó todo a Dios. O sea, Dios, yo sé que Dios se escuche. El 16 de marzo del 2022 el Papa Francisco le pidió a los creyentes que se unieran en oración hacia San José para que se convirtiera en el intercesor de la paz mundial que tanto necesitamos. Yo soy Alejandra Carvajal. Al extremo. ¿Qué tal soy Nova? Karina Nova. Y en el equipo de investigaciones SOS Pache de Al Extremo recibimos un reporte en la colonia Los Reyes La Paz. Pues la coladera de las Bermudas tiene llenos de terror a todos los habitantes. Dicen que el que entra al área de la coladera de las Bermudas ya no sale, desaparece. Pero yo tomaré el riesgo. Hola, coladera de las Bermudas. ¿Qué hace con las personas que desaparece? Pues tú que crees, mi reina, ¿de dónde crees que saco mis tacos de trompa de cachete? Dicen que las personas que pasan por la coladera de las Bermudas desaparecen. Sí. ¿No le da miedo? ¿Usted por qué se atreve a hacerlo? Pues tengo que trabajar, tengo que salir a trabajar, a conseguir el pan de cada día. Los vecinos valientes, que no tienen otra opción que enfrentarse a la implacable zona de la coladera de las Bermudas, se someten a un gran desafío para cruzarla. Falta de mantenimiento por parte del equipo del municipio. Mientras grabábamos, fuimos testigos de una desaparición sin dejar rastro. ¡Como acá en el asfalto, sal! ¿Qué pasa con ese gobierno, va? Sí, pues irá. Nada. Pero ¿qué tal para sobrar los impuestos y todo? Y de pronto, pareciera que Miguel invocó a las autoridades. Pues entonces se iban a cubrir esta... Es correcto. El misterio de la coladera de las Bermudas dejará de existir. Y si tú tienes una coladera, un top, un poste, algo que no te guste de tu comunidad, escríbeme a mis redes sociales y el equipo de investigaciones SOS Pache al extremo lo iremos a revisar. Karina Nova al extremo. Cumbia con sabor al extremo. Pura sabrosura, pura sabrosura. ¡Dios, Amé! Ya, a mí también, Ramón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Buenito día! ¿Ahora sí traes algo? Ah, este... Ahorita van a ver qué les traigo. Vienen prometiendo y prometiendo y prometiendo y nada. Listo, con este jueves de suculencia. Bueno, déjenme platicarles que en Iztapalapa se caracterizan por la buena música, por deportistas extremos, pero también por sus platillos que están de rechupete. Y hoy les traigo una parrillada extrema. Así que, desde Iztapalapa para el mundo, ¿qué les parece si vamos a ver la pura sabrosura? Bueno, mira, nos encontramos en Colonia Granja, San Antonio. ¿Y a qué creen que huele? Huele a brasa. Aquí huele a brasa. Y estoy seguro que vamos a encontrar un corte de rechupete digno de la pura sabrosura. ¡Ésele, mi Pepe! ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pasa, Ramón? ¿Y tú? Bien, pues venimos a que nos enseñes a preparar esos cortes mágicos que solo tú sabes hacer, hermano. Aquí tenemos cinco cortes base que son arrachera, ribay, picaña, tibón y New York. Y es que nada más de entrar a este lugar se nos hizo agua a la boca, comadre. Pues huele a delicia y esta carne en la parrilla, Dios mío, es un manjar de dioses. Vamos a agarrar este tibón y lo vamos a poner de lado contrario a lo que lo vas a presentar. ¡Ah, excelente! Para que se vea bien ralladito, ¿verdad? Y ahora sí, ¡que chille! Así, nada más. Pero, ¿este lugar tendrá las tres B de bueno, bonito y barato? Por supuesto que la B de bueno sin duda la tiene. Y es que nada más hay que ver estas delicias en la parrilla. Y sí, comadre, este lugar es para saciar esa hambre voraz. Pues con solo 150 pesitos le clavamos el diente y bonito. Así que, tiene la B de barato. Y Pepe, bueno, pues ahora sí llegó mi parte favorita. Mira, ahí está. Eso. Le ponemos la salsita y a degustar. Sin duda alguna, mi querido Pepe y Pica Parrilla tienen las tres B de bueno, bonito y barato. Así que se acaban de ganar la garantía de la pura sabrosura. Ese, mi Pepe, lo que tiene de bigotón lo tiene de bueno para la parrilla. Esta parrillada suculenta la pueden encontrar en Año Juárez 30 B en Iztapalapa, Granja San Antonio. Ahí lo van a encontrar para que vayan. Iztapalapa, para el mundo. Eso es, Iztapalapa para el mundo. Llévanos un día, ¿no, Ramón? La información nos lleva ahora hacia el sur de la capital porque allá una vida se extinguió en un accidente vial. El hombre jamás llegó a descansar a su casa después de una jornada laboral. Jorge el Diablo Becerril estuvo en el punto. Así, Curiel, vamos a verlo. Una persona más murió atropellada en esta gran ciudad de México, en la ciudad de la fuga. Isidro salió de trabajar de una construcción y se dirigía a su casa. Sin embargo, murió en el intento de cruzar esta avenida. El accidente ocurrió en un cruce complicado en el pueblo de San Lorenzo, Huipulco. Y nada más vi que el camión se lo llevó entonces yo digo que deberían de quitar los puestos de ambulantes para que no pasen estas cosas. Tras el accidente, el conductor de la ruta 70 se detuvo y solicitó el apoyo de policías de la Ciudad de México. Los paraméijos arribaron a la zona y revisaron a la víctima. Minutos después, solo, solo confirmaron la muerte del hombre de 33 años de edad. Familia de la víctima arribaron al lugar. No podían creer lo que sus ojos veían. Estaban totalmente destrozados. El chofer del camión fue remitido a la agencia del Ministerio Público para declarar y deslindar las responsabilidades. Que paz descanse. Yo soy el Diablo B.S. Rigg y esto es Al Extremo. Bueno, y nos da mucho gusto de recibir a Sudi Kay Rodríguez en el foro de Al Extremo. Bienvenida, Sudi. Madre, muchísimas gracias. Estoy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Ya más acoplada? ¿Ya más acoplada? Sí, ya más acoplada, ya más en la realidad. Muy contenta de estar aquí, la verdad. Oye, Sudi Kay, hemos visto que ha habido mucha polémica en las playas de Hexatlón. All Star también ha sido testiga tú de esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Y ahorita profundizamos más en lo que hablábamos ya al respecto del castigo que va a haber. Sí, lo mencionaba anteriormente, estamos viviendo una temporada bastante fuerte donde las emociones nos juegan ya en contra. Vivimos un encierro, una aceleración, estamos súper cansados, nunca se había visto antes en Hexatlón este proceso de tanta competencia. Porque son pocos también. Además somos pocos. desde el principio no fueron muchos. Exactamente, hay muchas supervivencias y eso nunca nos mantiene en un estado relajado. Siempre estamos con esa presión y con ese miedo de que hay que ganar para no mandar el equipo. Exactamente, o no estar tú en un duelo de eliminación. Entonces eso también te hace como aislarte, querer estar como, querer tener tu momento, tu espacio y seguramente pues ellos quisieron irse un ratito por ahí a despejarse. Bueno, ya que entramos en materia de Hexatlón All Star, vamos a recordar lo que ocurrió el día de ayer. Sudi, tenemos un segundo extremodrama el cual está dedicado justamente a la polémica que vimos ayer. Vamos a verlo al más puro estilo de Alex Trevo. Semejante desgarriate que pasó en el Hexatlón. ¿Se acuerdan que la Natalie estaba hasta el queque de todo? Pues yo no sé, pero a mí se me hace que ella fue una de las buscabullas y son sacadoras. Dicen que eres mala influencia para mí. No más que antes de adelantarnos, les tengo que contar de cómo los azules se fueron a un hotel de esos bien elegantiosos. Lo malo es que ni pudimos ver nada. Se agradece el descanso, se agradece el desconectar, se agradece el convivir pues diferente con tu equipo. Y que empieza la primera serie por la supervivencia. Los rojos llevaban ventaja y es de que el aguillón y el vato habían estado entrenando casi a esta charla guácara. Me tocó entrenar con Pato. Me hizo vomitar en el entrenamiento. La verdad fue un entrenamiento bastante intenso. ¡Qué mal plan! Ni porque estuvo entrenando el Aris pudo abrocharse ni al Javi, ni al Coque, ni a la Bestia. Lo bueno es que el asunto era en equipo y al final de cuentas el atún pulido dio el punto para los suyos en el primer duelo. En el segundo duelo a los azules les empezó a sudar porque los rojos llevaban ventaja no más que el hechicero les iba pisando los talones. Y como es un huesito duro de roer le dio la vuelta al marcador con unos tiros bien chidos. La Mati dio un punto rojo en el tercer duelo pero ¿a qué costo? Se le chicoteó la espalda en uno de los circuitos y como que le dolía la rabadilla. Y también a Larry se le lastimó su hombro pero no hay falla porque al final de cuentas el Eliud echó todas sus cuicas donde iban y los rojos ganaron esta primera serie. No más que no todo fue felicidad porque el Rosique les metió una regañiza sabrosa al equipo escarlata. Sin disciplina no hay excelencia tres atletas del equipo rojo salieron de la cabaña sin autorización escaparon del perímetro de seguridad. Saben perfectamente que eso no está permitido. Tres de ellos se despacharon con la cuchara grande y por sus calzonzotes se escaparon cinco horas pero pues hay que ser positivos ¿no? Ya de mínimo sabemos que no están tan desunidos como pensábamos porque se juntan para hacer diabluras los cabezones. ahora les va a caer la voladora. Esas tres personas del equipo rojo que escaparon de la cabaña son Eliud, Natalie y Mati. Por lo tanto pronto anunciaré la sanción correspondiente. Al extremo. Ya es viernes ese hambre Ramar Villegas ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Salí buenos viernes y el cuerpo lo sabe y hoy les voy a mostrar cómo la garnacha me respalda. Nos fuimos hasta la viga para aprender cómo se hacen esas empanaditas de camarón de pulpo esas garnachitas tradicionales y perfectas. Y ahorita para la cuaresma. Exactamente perfectas para la cuaresma. ¿Qué les parece si vamos a ver esta aventura en La Pura Sabrosura? Bueno familia ya saben que estamos en vigilia y bueno el mejor lugar para comer mariscos es en la viga ya se la saben y las mejores empanadas aquí con mis compadres de La Piraña. Mi querido Tavo es el mero bueno para este manjado. Es una empanada de mariscos camarón pulpo lo que tú gustas atún 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 claro que sí también tenemos de atún perfecto para esta vigilia para esta temporada de vigilia usaremos un rodillo y moldearemos la masa que lleva harina azúcar y un poco de vainilla ya que la masa está extendida se le coloca el relleno delicioso el aceite tiene que estar a una temperatura pues alta alta bien cachondo exactamente tiene que estar a una temperatura fogosa aunque estemos en vigilia perfecto entonces ahora mira los vamos a pasar a freír son cuestión de segundos porque la empanada infla muy rápido igual que yo en un descuido y subo como 5 kilos llévele llévele aquí las empanadas de camarón de pulpo hásele llévele 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 bueno guarita que va a querer pero no probemos al extremo a ver cuál es la señal del extremo esa es la señal hoy merengues este hombre es un conocedor sabe bien cuál es la señal del extremo bueno mi querido Tavo ahora sí llegó el momento de la verdad vamos a revisar que tengan las 3B de bueno bonito y vara vara aquí en empanadas pirañas sin duda alguna tienen las 3B de bueno bonito y barato y toda la bandera aquí de la amiga lo sabe así que mi hermanito por favor haznos los honores de poner la garantía de la pura sabrosura y aquí somos al extremo ya vieron como mi garnacha me respalda bueno sí me queda clarísimo se ve sabroso sabroso la pura sabrosura ya sabe familia si quiere más platillos extremos o aventuras extremas puede seguirme en mis redes sociales Ramar Chef en Instagram Facebook y mi canal de YouTube ahí vamos a tener contacto gracias Ramar gracias Rami sí claro por favor Memo Martínez viernes saludamos con muchísimo gusto a Jorge el Diablo Becerril ¿cómo te va amigo? todo en orden hermano con el gusto de verte como siempre querido Uri ¿cómo estás? Alín qué gusto verte gracias igualmente ¿cómo están queridos amigos? vamos a la alcaldía de Gustavo Amadero al norte de la ciudad porque allá unos sujetos se agarraron a trancazos y a uno de ellos no le bastó y sacó un fierro y se le encajó a la víctima lo mató a puñaladas y lo único que me resta decir es a Liruriel vamos a verlo una riña lo llevó al descanso eterno he llegado a la colonia de San Felipe de Jesús donde asesinaron a una persona apuñaladas no hay detenidos la policía está revisando las cámaras de biovigilancia de los negocios en la zona comercial límites con el Estado de México al percatarse de los hechos los comerciantes solicitaron apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadal paramédicos revisaron a la víctima y corroboraron que este hombre ya no tenía signos vitales la zona fue acordonada y también resguardada hasta el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia peritos realizaron las indagatorias correspondientes y también el levantamiento del cuerpo lamentablemente y hasta ahora no hay reporte de personas detenidas por estos hechos que paz descanse yo soy el diablo Becerril y esto es Alex Teneron bueno queridos amigos ojalá que los elementos de la Secretaría de Ciudadana Policía de Investigación detengan a la persona que asesinó a este hombre por supuesto pague por este delito de homicidio que paz descanse Aline Uriel la información que les tengo terrible gracias igualmente me ha gusto verlos y nos vemos en la calle que se ha quedado de los brazos su dolor fue tan grande que terminó por suicidarse en este lugar desde entonces la gente que llega a entrar dice ver cosas escalofriantes un ruido súper fuerte ¿eh? allá 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 al fondo 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 se lo hagan ¿eh? conforme recorríamos el lugar la piel se nos erizaba vamos a seguir con el recorrido en esta hacienda ahorita estábamos investigando de este lado hay una reja y viene hay una luz allá atrás ¿dónde? allá atrás allá atrás ¿dónde? sí, sí, sí vamos, vamos y fue cuestión de tiempo para el contacto no, no es una energía mala creo más bien que simplemente hay que darle mucha luz si estás aquí manifiéstate 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 salió algo caminando me pareció que algo caminó en la ventana allá arriba ¿dónde? allá en la ventana en la del medio ¿en esta? sí, estoy tratando de llevar con el zoom pero no vi nada pero pasó algo también manifiéstate la vela ahí está decidimos retirarnos del lugar con un ritual de fuego y dejar que el espectro de este lugar lograra trascender al terreno espiritual manifiéstate la vela yo soy Erving Caballero y esto es Alex 3 mi equipo está bastante fuerte mi trabajo en este equipo es ayudar a todos es chiquito pero picoso esta noche por Azteca 1 así es en este viernes de Masterchef Junior vamos a recordar lo que ocurrió la semana pasada cuando estuvo buena la contienda de sabores así es por ahí hubo un premio bastante padre para dos de ellos y como siempre en la cocina se armó un extremo drama que les vamos a presentar el puro estilo de Alex Tremo ahora que se traen esos del Masterchef Junior y es que les llevaron unos aparatejos a los morrillos y son unos teléfonos pero estas generaciones de hora ya no saben que pets donde se las tuvieron que ingeniar para recibir las llamas de su familia y unos hasta se echaron las de cocodrilo aquí apoyándote mija no más que rapidito se tuvieron que limpiar el mocacín porque ya tocaba la cocina y como siempre se armó el relajo el pequeño granabel se enchiló el ojo con habanero y Lía ya se andaba mochando un dedulce de todos modos se tuvieron que rifar para irse al balcón de los huertudos a la hora de la degustación el chef José Erra se sentía como en su casa viendo un partido de fútbol una caguama de este tamaño bien fría porque está bien bueno tu caldo Germán ahora sí me quedaste a beber en serio porque hasta le puse pasote y creí me quedaste a beber una caguama de este vuelo bien muerta hermano los ganones fueron el Esaú y el Alan no más que en lugar de irse para el balcón se fueron a las payas del hexatlón y estamos aquí porque ganamos y el que gana pues no pierde míralo no más el Esaú salió poeta y hasta le quiere dar baje con la chamba al rosique pero los que se quedaron en la cocina tuvieron que rifarse un reto tricolor México todos inventaron unas cosas bien extrañas digo bien riquísimas pero los huertudotes fueron Germán Javi y Fabio junto con la Zoe la Sofi y el Carlos los demás se fueron directito al reto de eliminación y que se meten en el refri del tiempo para aparecer en los años 50 tenían que preparar una chabochona hamburguesa y que creen que a la hora de lanzarse al mercado a la dana se le olvidó la carne ay mija pues donde traes la cabeza es como si vas a ser en cacahuatado y se te olvida el cacahuate por favor la neta es que al final se las ingenió porque hizo una hambúrguer vegetariana pero nanay ni así logró conquistar el paladar de los chefs y pues tuvo que irse de la cocina más famosa de México hasta luego cocodrilo no pasaste de caimán al extremo hasta luego cocodrilo mi equipo está bastante fuerte mi trabajo en este equipo es ayudar a todos es chiquito pero picoso esta noche por Azteca 1 así es en este viernes de MasterChef Junior vamos a recordar lo que ocurrió la semana pasada cuando estuvo buena la contienda de sabores así es por ahí hubo un premio bastante padre para dos de ellos y como siempre en la cocina se armó un extremo drama que les vamos a presentar el puro estilo de al extremo ahora que se traen esos del MasterChef Junior y es que les llevaron unos aparatejos a los morrillos ah pues y son unos teléfonos pero estas generaciones de ahora ya no saben que pets donde se las tuvieron que ingeniar para recibir las llamas de su familia y unos hasta se echaron las de cocodrilo aquí apoyándote mija no más que rapidito se tuvieron que limpiar el mocacín porque ya tocaba la cocina y como siempre se armó el relajo el pequeño Granabel se enchiló el ojo con habanero y Lía ya se andaba mochando un dedulce de todos modos se tuvieron que rifar para irse al balcón de los huertudos a la hora de la degustación el chef José Herra se sentía como en su casa viendo un partido de fútbol una caguama de este tamaño bien fría porque está bien bueno tu caldo Germán ahora sí me quedaste a deber en serio porque hasta le puse pasote y creí que me quedaste a deber una caguama de este vuelo bien muerta mano los ganones fueron el Esaú y el Alan no más que en lugar de irse para el balcón se fueron a las payas del hexatlón y estamos aquí porque ganamos y el que gana pues no pierde míralo no más el Esaú salió poeta y hasta le quiere dar baje con la chamba al rosique pero los que se quedaron en la cocina tuvieron que rifarse un reto tricolor todos inventaron unas cosas bien extrañas digo bien riquísimas pero los suertudotes fueron Germán Javi y Fabio junto con la Zoe la Sofi y el Carlos los demás se fueron directito al reto de eliminación y que se meten en el refri del tiempo para aparecer en los años 50 tenían que preparar una chabochona hamburguesa y que creen que a la hora de lanzarse al mercado a la dana se le olvidó la carne ay mija pues donde traes la cabeza es como si vas a ser en cacahuatado y se te olvida el cacahuate por favor la neta es que al final se las ingenió porque hizo una hambúrguer vegetariana pero Nanay ni así logró conquistar el paladar de los chefs y pues tuvo que irse de la cocina más famosa de México hasta luego cocodrilo no pasaste de caimán al extremo hasta luego cocodrilo